Música Vas, hermosos pinpollins, son Gigi, Gamer Calega, en esta ocasión vamos a terminar a ruta del hermoso y adorable Kugumo del juego de Shinobi Kakura Musou dentro de My Love It pues bueno ya los episodios 19 y 20 y por fin la imagen que tengo muchísimas ganas de verla ya en el último episodio nos quedamos en que Kugumo estuvo espiando a la protagonista mientras se cambiaba, bueno sin querer, digámoslo así y bueno aún sigue con las dudas, Kugumo demasiado inocente ay nuestro Kugumo pues bueno, mira después de esta ruta pues empezaremos con la de Mikage-sama por si acaso hay dudas así que a ver qué pasa, nos queda el tema ese de que es una chica, la protagonista no es un chico, es una chica y la misión de rescate en el país del invierno, es decir que ya en estos dos últimos capítulos será la acción final así que a ver cómo van las cosas y a ver cómo pasa todo espero que bien, obviamente ya es el final, no lo van a dejar mal, no, tiene que acabar bien y perfecto y bueno ya sabéis que si al final el vídeo os gusta, dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba Pimpollins y bueno os invito a que me sigáis en las redes sociales que están desplegando en la descripción Twitter, Facebook e Instagram y el correo del canal por si queréis predecirme o comentarme alguna cosita pues bueno, vamos a ver qué sucede Capítulo 19 Aunque llegó la mañana del día siguiente, no pude evitar pensar lo de anoche Aunque está... vale, perdón, era la voz de Kugumo, lo siento Aunque esta noche vamos a entrar al país del invierno, no se me va de la cabeza Soy un desastre como Shinobi Lo que temía yo cuando estábamos pensando Me sorprendí de mí mismo al verme tan afectado y se me escapó un suspiro Buenos días Kugumo, ¿a qué viene ese suspiro? Al llamarme de repente me salió una voz horrible del susto No recuerdes lo que viste anoche o no podrás mirar a la cara a Gam Galega Me intenté convencer a mí mismo pero me sentí incómodo ¿Por casualidad estás nervioso? Es que vamos a adentrarnos en el país del invierno Para Kugumo debe ser un sentimiento complejo Entonces Gam Galega se preocupó por algo que no tenía que ver y puso mala cara No, yo nada, para nada estoy Vamos, yo también estoy así que no cargues con todo Si ocurriera algo siempre te ayudaré Al dirigirme una sonrisa dándome ligeramente en la espalda Eso hizo que se volviera más complicado Por tu culpa no he tenido tiempo para pensar en los problemas o la ansiedad de entrar en el país del invierno Más importante que eso Si realmente eres una mujer y una kunoichi Llevarla al país del invierno es peligroso Las kunoichis que usan Hetsutsu son las primeras en ser atacadas Además parece que han estado buscando a la nieta del líder Si la atrapan la torturarán y en el peor de los casos la asesinarán Sin embargo no significa que tenga pruebas que digan que es una mujer Pero en el hipotético caso de que fuera verdad y la mataran Pensé que pasaría si Gangalega dejara este mundo Y durante un instante sentí una sensación como si me arrancaran el corazón Ya veo, yo no podría perdonármelo Me arrepentiría toda la vida Mientras las posibilidades sean cero Abrí la boca decidido a que debía de tenerla aquí Gangalega, tú quédate aquí Pensé que no debía dejarla participar en el ataque al país del invierno ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado de repente? Hazme caso, quédate No podemos llevarte al país del invierno Algo así no es algo que tú puedas decidir Me caguezaba, me pidió que hiciera de escolta Gangalega gritó enfadado con aspecto de no poder aceptarlo De hecho no hay razón para convencerme de que este tipo es un hombre ¿Por qué de repente me dices esas cosas? Estuvimos hablando hasta ayer sobre la estrategia, ¿verdad? A pesar de ser un buen momento para solucionarlo todo Diciendo que sospecho que es una mujer Me es extrañamente difícil de decir Rompería la relación que hemos tenido hasta ahora Y además que pisotearía lo que Gangalega está protegiendo Así que duele, dudé Sin embargo, al ver su cara de tristeza frente a mis ojos No había razón para no hablarlo Si tú murieras, yo me arrepentiría toda la vida ¿Eh? Para un Sinobi, la vida y la muerte están siempre juntas La verdad, he visto con mis ojos a muchos compañeros que han perdido sus padres, hijos o familia Sé que es impropio tener el sentimiento personal de no querer morir Ni tampoco de no querer hacer que alguien muera Pero quiero que Gangalega siga viviendo aunque me cueste mi propia vida Sentí que no podía contener ese sentimiento Es que no quiero que mueras Ah, entonces era eso Muchas gracias por preocuparte, pero... Gangalega Para interrumpir lo que iba a decir Gangalega Puso mis palabras por encima de las suyas Puse mis palabras Yo creo que me gustas No ¿Eh? Al decirlo, mi corazón se sintió mucho mejor más de lo que había pensado Sin embargo, Gangalega, a diferencia de mí Cuando me fijé en que se había quedado con la boca abierta La expresión se fue nublando gradualmente Esto, Kugumo, me hace feliz que sientas eso Pero, es decir, ¿que te gustó como hombre? La verdad, hasta anoche había estado pensando en eso Pero, finalmente, lo había entendido Si eres tú, me da igual, hombre o mujer Me dan igual los dos ¿Te da igual los dos? No necesito una respuesta Yo creo que no soy el tipo de persona que tú crees que soy ¿Qué? Kugumo, hay algo que tengo que decirte a ti Susurro como resignado, Gangalega Que me había estado mirando fijamente Por el momento, este no es el lugar Vamos a otro sitio Disculpa por escondértelo Había pensado decírtelo cuando acabara la batalla Pero... Es posible que ya te hayas dado cuenta Pero yo... ¿Cómo decirlo? Yo... La verdad, soy una mujer Eso dijo Gangalega Cuando nos quedamos los dos solos en la habitación Había pensado que era lo contrario Al oír lo de boca de ella El shock fue increíble Al oírla hablar refiriéndose a ella en femenino Tuve la sensación real de que era una mujer Momento, yo le di una vez una pala Patada, ¿está bien? Eso hizo preocuparme mucho más ¿Y entonces por qué tú siendo mujer Te has disfrazado de hombre? Le dije lo que había sospechado Mientras iba con cuidado de no... Que no se notaran los sentimientos Verás, yo soy la nieta del líder ¿La nieta del líder? ¿Eras tú? Había sospechado de que era una mujer Pero que eso fuera cierto No me lo esperaba Sí, por eso mi vida está en peligro Y me estuve escondiendo durante un tiempo Pero mientras seguían aumentando Los desaparecidos en la aldea No podía soportar que yo fuera la única que huía Me corté el pelo y mi disfrace de hombre Y decidí que había Todo lo que fuese necesario Para proteger a la aldea Y mis compañeros Sentí que Gangalega Una fuerte voluntad Al oírla hablar con los ojos tan decididos Aunque sea una sinobi Una mujer que ha de haber Necesitado mezclarse Mentalizarse mucho para llegar a esa decisión A pesar de tener un pelo tan bonito Cortárselo ¡Qué desperdicio! Inconscientemente casi estiró la mano para tocar su pelo Y rápidamente la detuve Ahora no es el momento de preocuparse por algo así ¿Hay algo más que sepas que eres? ¿Hay alguien más que sepas que eres una mujer? No, nadie No se lo he dicho tampoco a mi Kage-sama Solamente a Kubumo Solo a mí Esas palabras me hicieron sentir un leve sentimiento de superioridad Que me haya contado algo que no le había contado ni a su señor Me alegro Bueno, si lo supiera mi Kage-sama No te pediría que hicieras de escolta en el país del invierno Además, antes estuvo tratando de seducirla No puedo dejar de que se convierta en un rumor entre las sirvientas Que te tratara de forma extrañamente especial aunque fueras un hombre Es posible que fuera por instinto sexual Ya veo, perdón por haberlo escondido todo este tiempo y mentirte de esta forma Kubumo, a pesar de haber dicho que me había sincerado Bueno, ciertamente me ha sorprendido Bueno, todos tenemos una o dos cosas que esconder Además, cada uno tiene sus razones Es más, saber que eres una mujer he deprimido un poco Kubumo Gracias Había pensado que no sabría qué hacer si te llegaras a enamorar de mí ¿Qué? No creo que pase eso nunca La verdad, me sentía aliviado al decirme que es una mujer Por esa razón, quiero ir a la batalla de esta noche Aunque me detengas, yo iré Yo también, como si no vide el fuego, quiero rescatar a mis compañeros y quiero ser de ayuda Me sentí intimidado por Gangalega que decía su opinión con fuerza La verdad, después de escuchar que era la nieta del líder, sentí que debía de tenerla aún más Ella, por lo decidida que está, diga lo que diga, no me va a escuchar Por mi experiencia hasta ahora, entendí perfectamente ese carácter Aunque le deje aquí obligada, sé que me seguirá Me preocupaba, porque de esa forma es mucho más peligroso Mierda, ¿qué le vamos a hacer? Entendido Al sentir al regañadientes, Gangalega sonrió rápidamente A cambio, no te apartes de mi lado Si te vas a algún sitio donde no pueda verte, te mataré Prometido, encantado compañero Gangalega sonrió con sinceridad y así lo prometió Capítulo 20 El final Esa noche, Mikage-sama se dirigió al país del invierno Llevando consigo numerosos escoltas y valiosos, incluyéndome a mí y a Kugumo A diferencia de nosotros que entraríamos directamente Estaba planeado que se infiltrara un equipo para rescatar a nuestros compañeros En el maravilloso banquete se dieron reunión a aristócratas del país del invierno E invitados del otro lado del mar Pero bueno, no está el actual cabeza de familia del país del verano No recuerdo haber invitado al cabeza de familia del clan secundario Dijo un hombre con aires de grandeza Que estaba sentado con las piernas cruzadas, burlándose de Mikage-sama Ese lo vimos en el trólogo Cuando iba a quejarme, Kugumo vino rápidamente y me tapó la boca Qué extraño, pues a mis aposentos llegó una invitación oficial Por una casualidad, Idemoro es el hijo del actual señor del país del invierno En cuanto supe la identidad del que estaba a punto de gritarle enfadado, me asusté Kugumo me ha detenido porque sabe quién es Mierda, porque tengo la sangre del país del invierno No vengas aquí a hacerte el importante Mikage Como eres un estúpido e inservible Te dejamos estar aquí por simple caridad El hijo del actual cabeza de familia alzó la voz vanagloriándose En ese momento se oyó un enorme ruido como de explosión ¿Qué ha sido ese ruido de ahora? Al dirigir la mirada donde se oyó el ruido empezó a salir una nube de humo Oh, 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 ya Kattu-sama, le traigo un informe Y entonces vino corriendo como acelerada una persona que parecía ser un vasallo del castillo El actual señor del país del invierno que estaba sentado en el trono Se acercó hacia Idenaga y le susurró algo al oído ¿Qué? ¿Un trozo? Su color de cara cambió rápidamente y se puso en pie Al oír esas palabras, los invitados también empezaron a ponerse nerviosos ¡Idiotas! ¿Piensan que pueden entrar en el castillo a irse de racitas? ¡Y de enseguida a deshaceros de ellos! No, esto a los que estábamos persiguiendo han oído ¿Qué han oído? ¿Sin luchar? ¿Cuál es su objetivo? No lo sabemos, las direcciones por las que pueden haber huido pueden ser muchas ¡Idiota! ¡Eso es una distracción del enemigo! ¡No nos sigáis sin reforzar las defensas! Al mismo tiempo que grita el actual señor del país del invierno Se oye otra voz, otra vez ruido de explosión desde el otro lado Los yuksuks que usan pólvora son especialidad de los sinobis del fuego ¡No me digas que todo esto sobra tuya! Los ojos del señor del país del invierno miraron en dirección a mi kagesama ¡No! ¡Atrapadle! ¡Es el ejecutor del plan de invasión a mi país! Grito enfadado con una enorme voz Y los soldados que estaban vigilando el banquete vinieron enseguida a atraparnos Kugumo y yo protegimos a mi kagesama a ambos lados y sacamos nuestras armas ¡Sospechar sin ninguna prueba! ¡Qué malo eres! Además, no es un acto de invasión Yo simplemente he venido a recuperar lo que me ha robado tu país ¡No nos tomes por idiotas! ¡Todos! ¡Adelante! Los soldados que había estado vigilando se abalanzaron a la vez Y los demás invitados huyeron despavoridos ¡Estando mezclados enemigos y aliados! ¡No se pueden usar yutsus! ¡Puedes atacar sin dudar! ¡Déjamelo a mí! ¡Si se trata de combate cuerpo a cuerpo es mi especialidad! Durante la confusión, Kugumo y yo fuimos derrotados a... Derrotando a cada uno de los enemigos que se interpusieron en nuestro camino ¡Ey! ¡Vas atrás! ¡¿Qué creéis que estáis haciendo?! ¡Detened enseguida a estos dos! Por detrás se oía la voz gritando de ese estúpido niño Mientras tanto, desde alrededor siguieron oyéndose ruidos de explosiones Por eso que están haciendo bastante ruido Son solo bombas de humo para poder huir Llamadas Torinoko Eran unos objetos que al lanzarlos provocaban un fuerte ruido y humo Pero si están provocando tanto ruido es que ya es momento de... Al mirar al cielo de reojo durante la batalla En medio del humo gris vi un humo de color rojo ¡Mira! ¡Hay un humo de color rojo! Justo al mismo tiempo que levanté la voz Entraron nuestros compañeros en la sala del banquete ¡Mi cabeza me ha todo despejado! ¡Hemos rescatado sanos y salvos a los secuestrados! ¡Bien! ¡Me alegro! ¡También hemos conseguido lo que buscábamos! ¡Esto es ese libro! Entonces es momento de dar el toque final Mi kagesama sonrió suavemente y avanzó hacia afuera He recuperado a las personas del país del verano que se habían encontrado con los cazadores de sinobis Que además hace... Que además hacer daño al país propagando una enfermedad allá y secuestrado gente Me parece algo bastante horrible Al oír a mi kagesama decirlo con un tono tan afilado A vez que cortes Los invitados que aún quedaban en el lugar del banquete se exaltaron ¡Que hayáis hecho algo así! ¡Te lo tienes bien merecido! ¡No puedo creerlo! ¡Qué salvajes! ¡Qué, qué dices! ¡Difamador! ¡Él no hace más que decir lo que le da la gana! Aunque no tengo pruebas No podrás reprobar Reprobándome En este castillo Hemos encontrado un libro con información Escrita acerca del virus de la enfermedad ¡No puede ser! ¡Ey! ¡La comida que acabamos de comer! ¡Está bien! Quería usarnos a nosotros también como experimentos ¡Parece que quieres que seamos enemigos! ¡Maldición! Pudo Puso al descubierto los planes malignos delante de los invitados Y cayó de rodillas abatido No solo las relaciones con los países al otro lado del mar Hacerles la pelota también para que no te ataquen debe ser duro Bien, hemos cumplido el objetivo Es hora de volver a casa Mikage-sama sonrió un poco Y llamó a todos sus compatriotas ¡Victoria! Después de eso Salieron a la luz todas las maldades del país del invierno Y todos los involucrados fueron castigados Las impresiones que tenían los países vecinos empeoraron Y no creo que se atrevan a hacer algo más Con esto ya no correrá peligro mi vida Y podré vivir tranquilamente en paz Después de que todo acabara Asimilé esa realidad mirando al cielo azul Gangalega, ¿dónde estás? No te escondas, Sal A Toki Maldición, Toki me está buscando El día que regresé a la aldea Incluido Toki Todos los directores de la aldea del fuego vinieron a recibirme Sin embargo yo Me fui en dirección contraria y me escapé ¿Tú qué estás haciendo? ¡Ay, Kugumo! ¡Kugumo! A mitad de mi huida Me topé con Kugumo y me detuve Oye, ¿hasta cuándo tienes pensado estar disfrazado de hombre? Ya no es necesario que te escondas, ¿verdad? Es que me es más cómodo estar así Además, mira Si de repente apareciera como mujer sería un problema, ¿verdad? Tranquilízate Aunque te esfuerces no parecerías a nada femenino ¿Qué dices? Eres un borde Mientras lo decía como enfadada Al oír a Kugumo atacarme verbalmente como siempre Me sentí aliviada Han venido a recibirte los de la aldea, ¿verdad? ¿Está bien que no regreses? Kugumo, ¿no te quedarás aquí? A la pregunta de Kugumo respondí con una pregunta Dije hasta que se solucionara este caso, ¿verdad? Ya no tengo razón para seguir en esta mansión No Al ver a Kugumo negar con la cabeza testarudamente Hice una sonrisa forzada No como Sinoboi Sino como Kugumo Tampoco puedes quedarte El caso se ha solucionado Pero de ahora en adelante Quiero estar contigo, Kugumo Al decirle esas sinceras palabras La cara de Kugumo se puso roja al instante Hey, no digas esas cosas a la ligera Maldición, ¿cómo puedes decir una cosa así? Ahora que recuerdo Cuando supe que Kugumo era un enemigo Y quería detenerlo En aquella época ya me sentía atraída por Kugumo No le había dicho que era una mujer Tampoco quiero que Kugumo me odiase Justo porque pensaba eso No pude decírselo La verdad es que a mí me gusta él Recordé lo que dije delante de Kagome-chan E hice una sonrisa forzada Ya veo A mí realmente me gusta Me gustaba Kugumo Me sorprendió Me sorprendo de mí misma Que me haya dado cuenta finalmente De esa emoción en el momento Le de la despedida No quiero que acabe de esta manera Es posible que ahora Kugumo Acepte estos sentimientos Pero Si pensamos la situación de Kugumo Y los sinobis Puede que no deba decirle más allá de esto Solo haría más que ponerle en apuros Esos sentimientos daban vueltas en mi cabeza Pero como pensaba Si te gustara No querría que te separases Miré al cielo Y con una pequeña voz Que casi desaparece Entre los sonidos del viento Lo susurré Cierto Kugumo No conoces tanto El país del verano ¿Verdad? Yo te haré de guía Cogí la mano de Kugumo Con todas mis fuerzas Y se lo Y se lo propuse así Ey, espera un momento Está bien Has venido a buscar Han venido a buscarte Si nos escapamos en silencio No nos encontrarán No te preocupes Ahora solamente Quiero disfrutar Mis últimos momentos de libertad Qué remedio Entonces ¿Vamos a la ciudad? Fue una fría forma de decirlo Pero Esa expresión Se vio muy amable Puede que se haya descubierto Que no quiero regresar a la aldea Cuando regrese allí Volverán de nuevo Las miradas frías Y malas palabras De mis compañeros Hoy es el último día Del hombre llamado Gangalega Que se había escapado del mar Estar Y la presión llamada La nieta del líder Además Allí no está Kugumo A pesar de que ya no hay enemigos Y los días tranquilos Que había deseado Habían regresado Mi corazón No se animaba ¿Qué ocurre? ¿Es mejor otro lugar? Al quedarme en silencio Kugumo me preguntó eso No Entonces Vamos a la ciudad Le respondí con una sonrisa Y con mucha energía Cogí el brazo de Kugumo Mira Kugumo Los dulces de aquí Son únicos Vamos Pruébalos Nacita Más que guiarme por la ciudad Me estás llevando A los sitios Que te quieres ir ¿Eh? Kugumo Mientras lo decía Sorprendido Se llevó a la boca Lo que le recomendé Bueno No hay ningún problema Porque no vuelvas Enseguida ¿Verdad? ¿Eh? De repente Sentí como mi corazón Se sobrecogía Y Durante un instante No supe Qué pensar Si para ti Es un lugar difícil No tienes por qué Forzarte a volver Como pensaba Se ha dado cuenta Kugumo Durante mucho tiempo También Vivió junto Con los sinobis Del fuego Debe de estar Bien con Con que ojos Me miraban Todos Por ser la nieta Del líder Pero Como alguien Que fluye Por sus venas La sangre del líder También quiero Proteger a la aldea A veces la odio Pero Hay muchas cosas Buenas también Es un lugar Muy importante No puedo ir Tampoco Tampoco Quiero hacerlo Por esa razón No tengo absolutamente Ni idea De qué debería De hacer ¿Qué le vamos A hacer? Kugumo Después de suspirar Me ofreció Su mano Lentamente ¿Mmm? Al abrir Los ojos De la sorpresa Kugumo Cogió mi mano Y la apretó Con fuerza Yendo tú sola No me das Nada de confianza No puedes Parar De Pifiarla Por esa razón A partir de ahora Estaré a tu lado Eh Pero Kugumo No dijiste Que no te quedarías Aquí Dije en la masión Digo Que estaré contigo Hasta llevarte A la aldea Está bien Para nada No tengo Tiempo Ningún Tampoco Ningún lugar A donde ir Te estoy diciendo Que no quiero Separarme de ti ¿Me has oído? Eso lo oiría Cualquiera Tú Prueba a decirlo Una vez más Mirándome a la cara ¿Por qué aquí? Y eso Que ha Que ha Dicho Que no necesitaba Una respuesta Han cambiado Las cosas Desde entonces Aunque me digas Eso No voy a decirlo No quiero decirlo En un lugar Público Al agachar la cabeza Para esconder Mi cara Que estaba Completamente roja Me tiró De repente Del brazo Y me puso En pie Pero bueno ¿Qué ocurre? Cambiemos De lugar ¿Qué? ¿A dónde? A los callejones Para que puedas Confesarte Sin que se preocupe Tu corazón Maldito Kugumo Se puso Por fin Serio Y mis mejillas Cada vez Se ponían Más rojas No Pensar Que vendría A la aldea Del fuego No pensé Que vendría A la aldea Del fuego Para Kugumo Que tiene sangre Del país Del invierno No debe ser Un lugar Muy agradable Para él Al apretar De nuevo La mano Que me tenía Cogida Nuestros dedos Se entrelazaron Con naturalidad Tú Ya no eres Mi enemiga Pase lo que pase Solo confía en mí Kugumo Gracias Al mirar al cielo Bajo el cielo azul Me llegaron Los rayos del sol Que entraban A través de las nubes Mientras seamos Sinobis Siempre nos estará Esperarán Muchos peligros Pero Si es junto A Kugumo Seguro Seguro Sea lo que sea Que nos ocurra De ahora en adelante Sé que podremos Superarlo Así sentí Desde lo más Profundo de mi corazón Y dejé salir Una sonrisa Y bueno Pues hasta aquí Ha sido el final De la ruta Pimpollins La imagen final La verdad es que No sé por qué Pero cuando está Kugumo Sonrojado Me pareció más hermosa Perdón por ello Y bueno Ya sabéis Como siempre Dejaré en la descripción El enlace de descarga Así que desplegarla Si queréis Descargarlo Pimpollins Y bueno Empezaremos la ruta De Mikage-sama La verdad es que No sé si daré Pero intentaré Subir todos los vídeos Estos De golpe En plan loco Me ha encantado Ha sido Muy graciosa Y bueno Al final Bueno Me habría encantado Ver un poquito De cómo era En la villa Del fuego Cómo lo trataban Y todo Y ver si realmente Acababan del todo juntos Bueno Son sinobis Así que No sé yo Encima lo que decía La protagonista Que les detiene Los rasgos Del país Del invierno No sé yo Si aceptarían Que tuvieran Un matrimonio Al ser ella La líder Bueno El tener sangre Del líder De los Sinobis De fuego Pero bueno Ha estado genial Espero leer vuestros comentarios Me ha encantado Y bueno A ver cómo es la ruta De Mikage-sama La verdad es que Siendo como ha sido Está tan de humor La verdad es que No sabía Que me gustaban Tanto las historias De chica Que se transforma En chico Y tiene que mantener La tapadera Tengo que buscar Algún anime De este estilo Que me ha encantado Demasiado Este tipo de tramas Y pues Sin más Nos dejaré Como dije El enlace Para la imagen Y cualquier tipo De comentario Pues lo agradezco Muchísimas gracias Por ver Y acompañarnos Hasta el final Pimpoyins Hermosos Pimpoyins Y de Hicalogo Y de Hicalogo